El socio, P.C.B. Music, rap, sigue con, variable for record Después de esta, ya no temerás Mami no temas, que lo que tengo seguro te va a gustar Eres mi punto de atracción, wow wow Tú lo que quieres es acción, wow wow Entonces toma precio, wow wow No, no, no temas mamá Sé que te va a gustar Sé que tú quieres y yo quiero también, vamos allá No, no, no temas mamá Sé que te va a gustar Sé que tú quieres y yo quiero también, vamos allá Sé que tú quieres como prefieres a lo pesado No temas mamá Sé que lo quieres, no me lo niegues, el maquindador Sé que te va a gustar Seguro van a hacerlo como quieran Seguro montamos un derroche en mi casa o en el coche El que está parqueado, mire, ese es un porche Este es de socio, mami, todo está en la noche Sirva suerte el trago, pero voy a echarle más poche Si tú quieres más, te voy a regalar la noche entera Pa' que veas cómo se mueve la marea Tranquila, con calma y sin prisa Cuando esté lista me avisa No, no, no temas mamá Sé que te va a gustar Sé que tú quieres y yo quiero también, vamos allá No, no, no temas mamá Sé que te va a gustar Sé que tú quieres y yo quiero también, vamos allá Mami, esto comienza, ya no tome y deje la pereza Si quieres relajarse, venga, tome una cerveza No importa lo que digan, tampoco las apariencias Esto es algo lógico, no necesitas ciencias Te voy a hacer el amor bien suavemente No importa lo que digan la gente No, no, para ti tengo una propuesta indecente Pero buena No le voy a hacer lo que nunca le han hecho antes Usted no te mueva, no le haré ningún desplante En esta relación es elegante A partir de hoy la mujer de este cantante Placer y sensación, lo que usted vivirá ahora ya no tema, nena Vamos, deje la demora Le prometo que esta noche el socio te la devora Disfruta de lo bueno mami en este par de edyes Mami, no temas Que lo que tengo seguro te va a gustar Eres mi punto de atracción Tu lo que quieres es acción Entonces toma precio No temas, mamá Eres mi punto de atracción Tú lo que quieres es acción Entonces toma precio No temas, mamá Sé que te va a gustar, sé que tú quieres y yo quiero también, vamos allá. No, no, no temas mamá, sé que te va a gustar, sé que tú quieres y yo quiero también, vamos allá. Barrio Balfour Records, haciendo música a niveles exagerados. El socio, DJ Punk, mátalos. El gatimán, el gatimán, parte de la evolución. Oye baby, el miedo ya no cabe. No temas mamá, lo mejor es en esto, sé que te va a gustar, sencillo.